Bienvenidos al resumen semanal de Delfino Co. Bienes Raíces Market Brief. Los precios de las casas en DC aumentaron un 10% y hay más propiedades disponibles. El inventario para la venta aumentó un 1% con respecto al año anterior. Varios factores en el mercado inmobiliario llevaron a un aumento a nivel regional en el 2020 y seguirá siendo bastante fuerte durante al menos los próximos dos años. La empresa Microsoft firmó un contrato de arrendamiento y tendrá una nueva central de ventas y marketing en Arlington. El porcentaje de ventas de viviendas en efectivo en DC disminuyó a 15% a comparación de números más altos en años anteriores. Según una encuesta de Zillow, debido al COVID-19, la tendencia a atender una oficina en casa incrementó en Estados Unidos. Esto fue resumen semanal.